Y efectivamente, escuchar a otros artistas, o ver videos, o ver producciones incluso de otros géneros, la neta sí te hace un parote. Y tener también de la mano... Bueno, siguiente punto. Jesús, ¿has tocado instrumentos alguna vez? Sí, batería, violín y más o menos bajo. ¿Por qué tanto? Más o menos. Un poquito nada más. Sí, un poquito, un poquito. Ni de chiste, en Bellas Artes te van a enseñar a hacer guturales, eso sí fue un plus, güey, pero... Te metan de Bellas Artes y haces eso. O sea, definitivamente no, güey, o sea... ¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles, en este, pues, nuestra adorada sección, pues, el podcast. Como ven, no me encuentro solo, no estoy nada más con el staff. Nos encontramos con un invitado muy especial, muy buen pedo, muy buena onda y, pues, bastante cotorreador. Este, Miguel, ¿qué tal estás? Yo, ¿cómo andan todos? Ando... Ando chido. Al cien. Andamos al cien. Bueno, y de parte del staff, me acompaña mi compañero Jesús. Jesús, ¿qué tal estás? Todo bien, todo tranqui. Emocionado por el nuevo pase del Fortnite. Excelente. Ya te concentrarás en eso después de que terminemos aquí. Sí, 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 verdad. A darle a full. Entonces, recuerden seguirnos, darle follow, comentar, darle like al video. Si quieren más de esto, si quieren personas en específico, comenten, por favor, para que los tomamos en cuenta. Créanme que sí los tomamos en cuenta. Este, y sin más que agregar, empezamos con esto que, pues, es el podcast. Bueno, entonces, muchachos, el primer punto a tratar el día de hoy. La inspiración para un músico, ¿ok? Voy a empezar primero con Jesús, digamos, porque es el neófito aquí en este temita. Entonces, Jesús, ¿tú qué crees que es lo que le da la inspiración a un músico para componer? Híjole, pues, yo siento que son muchas cosas. Este, y particularmente siento que es, este, el, no sé, algunas veces son, este, momentos icónicos de la vida, algo súper importante. Yo mayormente me respaldo en un compositor que se llama John Lemoyre, mejor conocido como Woodkid. Este sujeto se inspiraba más en algo muy importante, cierto trauma, un romance que le pasó en su vida. Yo digo que algo así. ¿Eh? Este, Miguel, ya de un punto más personal, ¿a ti qué te inspira a componer o qué es lo que te mueve a querer componer algo? Una buena taza de café en la mañana. ¡Ja, ja, huevo! Bueno, entre otras cosas. Soy muy café tomando todo el tiempo, vas a ver, tomando café, pero es algo muy curioso, es algo como que llega. Ha habido ocasiones, por ejemplo, en la plataforma está la canción de Máscaras. Esa canción, ya tenía mucho tiempo pensando en abordar el tema tan delicado de lo que es la depresión, la ansiedad y el suicidio, y abordarlo desde una forma en la que nadie lo quiera abordar como si lo estuviera viviendo. Entonces ya tenía mucho tiempo que quería tomar esa idea, pero fuera de mamada fue como a las 5 de la mañana que me llegó como el flashazo de lo que quería hacer, y lo empecé a trabajar de la mano de una taza de café. O sea, eso no es broma, o sea, no puedo estar escribiendo si no es con una taza de café. Pero hay otras veces que son cosas banales, por ejemplo, en bandas en las que he colaborado, en la parte instrumental, pues me llega dependiendo de cómo me siente en ese momento. Si me siento como muy extasiado, seguramente va a ser una batería muy rápida, muy agresiva. Si me siento algo un poquito melancólico, seguramente va a ser algo más melódico. Pero es dependiendo de cómo me sienta. En cuestión de las letras, es la misma historia que Máscaras. Es algo que ya había pensado, que ya pienso desde mucho antes, o que creo desde mucho antes, pero no he a lo mejor culminado la forma en la que quiero expresarlo. Puede llegar en la mañana, puede llegar en la tarde, puede llegar a cualquier hora. Simplemente puede estar ahorita, por ejemplo, en este momento y decir una frase, y en mi mente digo, ah, no mames, esto está bien vergas. Y me acuerdo y lo apunto, y pues por ahí ya voy empezando a armar una maquila, una letrita para otra canción. Ok. Y tomándose en cuenta que acabas de decir, ¿qué tan complicado es formar o concretar ese después de que se te llegue? Como de, ah, tan chingón esto, lo guardo. ¿Qué tan complicado es concretarlo después? Puta. Híjole, es que, ¿sabes qué pasa? Que, no sé si, si sea igual con, con otros músicos, otros compositores, pero suelo ser un poquito perfeccionista, por lo mismo de, de la influencia que tengo de las artes marciales. Entonces, si algo no me cuadra, muchos dicen, güey, pero es que así está chido, pero si no me cuadra, no, no da. Y eso muchas veces es lo que provoca que tenga la idea desde hace mucho tiempo y que me tarda un poco en concretarla y en finalizarla a lo que ya estoy mostrando, pues, o a lo que ustedes ya están escuchando, más bien. Ok. No, pues es completamente, eh, comparto ese sentido, pero yo creo que por, ya, otros issues que yo tengo por ahí, este, ¿cómo podrías comparar todo eso, Jesús, con tu día a día? O sea, así, que te llegue la inspiración para algo que te gusta y luego tratar de concretarlo. Igual con la música, igual con, no sé, escucho alguna canción, anteriormente cuando hacía videos, este, igual me venía la inspiración y, y justamente, igual, si, si el video, en cierto fragmento, hay algo que, hay un hipo o algo así no salió bien, y digo, no, 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 no tengo que volver a, a, a editar y luego lo renderizo, o sea, el tiempo que me tome, aún así tiene que quedar bien, ¿no? Sí, y yo creo que ya está, es algo más normal, ¿no? O sea, porque uno cuando tiene una idea, está bien, cabrón, sacar solo la cabeza, o sea, y, y luego, más que nada tú, Miguel, o sea, que, pues, trabajas, este, pues, grabas en estudios, ¿no? Que acá, de repente, te están enseñando la mezcla o la ecualización y de repente dices, no, ¿sabes qué? O sea, que hay algo que, que no, güey, hazlo otra vez, no sé qué, pero, ¿qué tan común es que te pase eso? Muy común. El, el rollo aquí es de que, al final de cuentas, la mayor experiencia que yo tengo es como baterista, y aunque sí tengo estudios musicales, yo estudié en el, en el Colegio Bellas Artes de Tultepec, estudié percusión, pero, este, como percusionista, pues, es muy diferente a como letrista o como vocalista, entonces, este, digo, es que es, es, es un rollo, la, 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 la neta es un poco complejo, porque, si me preguntas como baterista, pues, igual y te puedo resolver muy fácil, pero, si, si me preguntas como vocalista, para empezar, yo no soy, lo que tú escuchas en, en, en máscaras o en Hijo de la Luna, las guitarras, el bajo, y, algunas partes de los sintetizadores, son 100% idea de Alex Robles, que es mi, mi productor, o sea, en la parte técnica, en la parte de la ejecución técnica como músico, porque yo no soy, conozco música, conozco la estructura, pero yo no soy guitarrista, entonces, este, toda la, la estructura es programada, y este güey es el genio que, que le mete toda la idea, y que ha sabido, eh, traducir mis, mis ideas, de repente, por ejemplo, con la de máscaras, por ejemplo, que hay en la parte de los guturales, ya en, en el clímax de la, de la canción, eh, hay muchas disonancias y muchas polirritmias, y yo no sabría cómo, no sabía cómo expresárselo, y de repente llegué y le dije, güey, yo quiero unas pinches disonancias, como las guitarras de Bill Yarta, algo así como tan, 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 o sea, y esa mamada, o sea, para mí sonaba lógica, pero a lo mejor para un músico técnico dice, güey, que es esa jalada, y este güey fue el que dijo, ok, a ver, vamos a buscar Bill Yarta, ah, ya sé a qué te refieres, ok, vamos a hacerle así, así, asado, porque a lo mejor esa, esa parte, en cuestión de percusiones, sí me puedes preguntar lo que quieras, pero en cuestión de guitarras, pues no, porque no es como mi rubro, pero tengo la idea, y efectivamente, escuchar otros artistas, o ver videos, o ver, este, producciones de, incluso de otros géneros, la neta sí te hace un parote, y tener también de la mano, un buen equipo, un buen productor, que te sepa leer la idea que traes, la neta, está, está más chido, y es más cómodo. Sí, sí, y pues por ahí la, pues la famosa, no anécdota, no, pero, que cuentan que por allá, por la época dorada de aquí de México, el típico músico, que no sabía nada de música, a ver, nomás se dedicaba a cantar, y a componer, pero que llegaba con el mariachi, o el grupo ese, y le silbaba lo que quería cantar, y el grupo luego, luego acá le sacaba lo que, pues toda la armonía de fondo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, puede pasar en muchos casos, pero pues, ahora sí como, como tú hiciste. Fíjate que, que creo que va de la mano, porque, hay ejemplos muy claros, de personas que son unos genios, en la parte de la composición musical, pero que no tienen los estudios, o a lo mejor no se saben expresar, de qué es lo que quieren, y de la mano tienen un músico técnico, muy cabrón, que, sabe traducir, la idea que este güey tiene, y generan obras de, de arte o piezas, muy cabronas, por ejemplo, no me voy a ir muy lejos, Body Rich, ese güey no tuvo estudios, como tal, como, o sea, como, como tal en una, en una academia, y es uno de los mayores referentes, cuando tú estudias percusión, güey, y ese güey como tal, no tuvo estudios, pero tuvo de la mano, músicos muy cabrones, muy técnicos, y directores de orquesta, muy cabrones, que, sabían traducir las ideas, tan pinches alocadas, que tenía este güey con el jazz, que, que para empezar, creo, que está muy adelantado, a su época, de lo que es, en temas de jazz. No, este, ahorita, pues, tocando el tema, pues, de que, pues, si tienes estudios tal cual, o sea, dijiste que usara la academia de, de bellas artes. Sí. Ya tocando, pues, ese punto, esta pregunta, pues, va para los dos, o mejor, mejor dicho, este punto. ¿Y qué tan bueno, creen que se especializarse, en, un solo género musical, o explorar, así de plano, lo más que puedas, de géneros? Empiezo contigo, Miguel. Híjole. Mira, lo que yo hago, es como tal, metal, y en la escena del metal, está el clásico, true, que no te tolera, cualquier otra cosa, que no sea, lo que él considera, que es el verdadero, verdadero metal, y hay estilos de música, que te pueden aportar, y te pueden enriquecer, a, algo que tú tengas, en una idea, o que tú tengas, o que quieras plasmar, y puede sonar muy cabrón, y ejemplos de esos, hay bandas increíbles, hay bandas que mezclan electrónica, hay bandas que mezclan jazz, hay bandas que mezclan, es más, hay una banda que me gusta muchísimo, que se llama, Neobliscaris, que es black metal, y mezcla, folclor, gitano, con violines, y jazz, pero es black metal, wey, o sea, está muy cabrón, es una pinche contradicción, y hay otra banda, que se llama, este, no haysteria, que es española, y sus letras, son 100% de habla hispana, o sea, está muy cabrón, y es el Tessera, que en español, o sea, es un metal progresivo, muy cabrón, que mezcla jazz, de repente, se puede pasar a blues, de repente, se puede pasar a música, y todo con una base contundente, de jent, y en español, o simplemente, en mi caso, que como te mencioné anteriormente, tengo un cover, que se llama, hijo, bueno, el cover de hijo de la luna, de Meccano, que es pop, y lo convertí, a una mezcla de jent, con black metal, con metal gótico, wey, la mujer de mi luna, de plata, que pretendes hacer, con un niño de piel, sí, sí, entonces, tener una influencia, de diferentes géneros, y no cerrarte solamente, en, yo le llamo a eso, descontaminarte, cuando yo tengo, o estoy como, como cerrado, o bloqueado, en una idea que tengo, dejo de escuchar, lo que yo quiero escuchar, o lo que me gusta escuchar, y empiezo a escuchar, cualquier otra cosa, como regional mexicano, como trap, como jazz, como música clásica, y eso me desbloquea, y me abre un poquito más, el panorama, incluso, en, en el pop, hay un enriquecimiento, muy grande, de artistas, muy cabrones de pop, uno de la, de, 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 de los covers, que quiero trabajar, aparte de hijo de la luna, es una canción, no sé cuál todavía, pero es una canción, de Miguel Bosé, y quiero convertir, una canción de Miguel Bosé, en metal, güey, o sea, está, está muy cabrón, y el enriquecerte, de diferentes géneros, te abre un poquito más, tu panorama, y deja de sesgarte, de sesgarte, en solamente, o encasillarte, solamente en un género, aunque tú estés tocando, ese género, te enriquece, sí, sí, definitivamente, y dato curioso, ahorita que dijiste eso, de hijo de la luna, que es pop, para los que no saben, el piano de hijo de la luna, BM Kano, fue hecho por Hans Simmers, que maestrazo, de la música, hoy en día, instrumental, de un montón de películas, creo que la más icónica, ahorita es la de Interestlar, ¿no? Sí, de hecho, que se llevó un chingo de premios, muy cabrona, que cuentan por ahí, que ese cabrón, nomás llegó al estudio, le pusieron la escena, y sobre la escena, iba componiendo, sí, qué hijo de su madre, sí, un puto genio, la nota, la nota que sí, este, Jesús, ahorita ya, pues, tomando en cuenta, lo que comentó Miguel, y obviamente, con tu opinión personal, ¿tú crees que es bueno, centrarse en un solo género, o si de plano, hay que explorarlo, o sea, incluso, dejando fuera la música, ¿es bueno centrarse, nomás en algo, o siempre es bueno, explorar, diferentes ramas de la misma? No, sí, justamente sí, es muy beneficioso, y de hecho, toco el tema que dijo Miguel, es muy enriquecedor, ¿por qué? Porque, nunca está de más aprender algo nuevo, nunca, nunca está de más aprender algo, y, del lado de la música, siento que es, igual comercial, muy padre, porque, no sé, un cantante latino, que no, digamos, su género de música, no es reggaetón, pero ve que está pegando el reggaetón, y sabe hacer reggaetón, le funciona, funciona bastante, puede hacer algo muy pegajoso, que se puede hacer un éxito, y pues, igual, pega, pero igual, no sé, creo que, que, tienen varios géneros, y lo mezclan, y pega bastante increíble, tengo en mi cabeza, gorilas, o sea, gorilas es como la definición de lo, lo muy random, pero, que se pega muy bien, de hecho, está esta canción que hizo con un rapero, no me acuerdo cómo se llamaba el rapero, pero la hizo con, este, Elton John, y es rap, con el típico piano, que siempre toca románticamente, Elton John, es súper random, pero está genial la música, está genial esa canción, sí, debo decir que sí, es como, nunca está de más explorar, nunca está de más aprender algo, Sí, sí, lo considero algo muy positivo, como dices, yo creo que, así, clarito ejemplo, pues gorilas, que cada disco que escuchas de ellos, pues, de plano, es una, es, experimentar completamente con algo nuevo, Sí, hasta dices, no, esta canción es una mezcla de colores increíbles, jajaja, 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 y luego, como dices, ahorita dijiste algo bien interesante, y yo me di cuenta hace poquito, de que, no, pues, está pegando reggaeton, los artistas usan tal, yo hace poquito, justamente, en la academia en la que trabajo, le mostré una canción de Little Jesus, esta banda mexicana, tipo indie, este, al director de la escuela, del penúltimo disco que sacaron, y se puso a escucharle, y me dijo, ¿ves un reggaetón? Y yo como, de a chinga, me dijo, sí, escucha la batería, y ya me quedé analizando, y tal cual, o sea, era el típico ritmo reggaetonero de, y en mi vida me había dado cuenta, pero a mí me mamaba esa canción, entonces, por ahí las fórmulas funcionan, no, simplemente es como que saber, de dónde agarrar, o sea, un poquito de esto, un poquito de aquello, este, y combinarlo, porque por ejemplo, tú Miguel, que combinas, me dijiste, gothic, condigent, y no sé, ¿qué otro género de metal me dijiste? Black metal. Y black metal, o sea, aunque los tres sean metal, son tres tipos de metal, bien diferentes. Mundos muy diferentes, o sea, de entrada, pues, te comenté, por ejemplo, de los truos, y en la escena black metalea, hay demasiado truos, de que no te escuchan otra cosa, que no sea black metal, y si no es black metal, no es metal, y no, realmente, bueno, el tema de la influencia del black metal, es porque me gusta mucho, la esencia oscura que tienen, y la atmósfera que te pueden dar, tan oscura, tan depresiva, tan violenta, y combinado, por ejemplo, con lo melódico del gothic, digo, no es una combinación muy extravagante, porque hay muchas bandas que lo hacen, pero, el mezclar eso, con el gent, que es una variación del progresivo, y con el pop, porque, pues, mi timbre de voz no es nada gótico, es más popero, hablando de lo que es la voz limpia, pues, está como, es como una contradicción constante, que está bastante interesante, y, es algo padre, porque también comentaban, de lo que es la parte comercial, y, pues, al final de cuentas, ser comercial no es malo, al contrario, pues, es la esencia misma del comercio, o sea, de lo que genera, pero, pues, yo no me quiero encasillar solamente, en que me escuchen, black metaleros, o que me escuchen fanáticos del gent, o del gothic, yo, yo quiero que, por ejemplo, un popero diga, ah, güey, esto está cabrón, y lo voy a descargar, y lo voy a escuchar, y a lo mejor, no es un género que escucho del diario, pero está muy chido, y quiero escucharlo, ¿no? Y puede ser que a lo mejor gente que no conoce, o que no ha entrado en este mundo de la música agresiva, por no ponerle un género, de repente diga, digo, pasa, ¿no? Que generalmente un hermano menor escucha la música del hermano mayor, y si el hermano mayor es popero, o es grupero, o es de regional, pues, no va a tener como mucho de donde escoger, y de repente llega alguien que es un poquito más, más digerible, y que no es tan atascado, pero que aún así tiene esas esencias, dice, órale, quiero, quiero meterme más en, en, en este mundo, pues igual y encuentra algo chido, igual y no le gusta, igual y sí, o igual y, y escucha de todo, y dice, esta canción está padre, o sea, la voy a descargar, y eso es lo, lo bonito de esto. Sí, justo como comentas, o sea, no voy a decir que, algunos, porque todos, 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 todos crecemos con influencias musicales, de lo que generalmente, nuestra familia escucha, este, en el caso de mi familia, como tú comentas, lo más normal es que sea regional mexicano, banda, norteños, cumbias, todo ese tipo de cuestiones, este, y conforme vas creciendo, pues tú vas encontrando por ahí, este, tu, tu propio caminito, eh, mi propio caminito, pues fue el, el, el postcore, eh, en su momento, que lo escuché a morir, hasta cierta edad, ya después empecé a imbuir más géneros musicales, pues, en, pues en mi día a día, pero, hasta la fecha, yo creo que, el postcore fue lo que me marcó, lo que me hizo adorar la música, lo que me hizo amarla, lo que me hizo interesarme tanto en ella, este, y ahorita que justamente comentabas, de que muy, los trus, este, que malamente, yo pertenece a ese grupo un buen rato, era joven, era tonto, no sabía lo que hacía, pero pertenecía a ese grupo, eh, me acuerdo mucho de, de, de la época, en la que empezó a estar muy de moda, el, el kawaii metal, ese, el metal, donde veías a acabar bonés con vestidos, y cosas así, que lo popularizó este, baby metal, si no me equivoco, baby metal, pues yo, yo vengo todavía de más atrás, carnal, o sea, yo estuve en una época, en la que también estaba el visual key, no sé, no sé si lo topen, pero, lo tengo por ahí ubicado, pero no, no, pues es básicamente, el, todos los opening de las, de los anime, o sea, la mayoría de los opening, vienen de, de bandas principalmente de visual key, que, era como el sistema andrógino, uno, como una variación del, del glam metal, pero llevaba como al extremo, o sea, tal cual era, ver bandas de power metal, o de heavy metal, o de hardcore, o de, o de metal core, con unas extravagantes, y el propio visual key, que era una derivación, muy entre comillas, del metal, terminaba teniendo subderivaciones, como el agare key, el, 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 como se llama este, este pinche género, el, 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 creo que se llamaba, que, es una banda que se llama Diren Grey, ya me acuerdo porque me sonaba tanto, justamente porque, la moda japonesa siempre ha sido muy, muy extravagante, sí, y justamente una vez investigado, me informé de todo eso, y fuera como de, wey, que pedo, así como aquí en, en Latinoamérica, yo creo, o en muchos continentes, tenemos los típicos grupitos urbanos, que los escatos, los metaleros, entonces, ahí en Japón son así, son los, 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 bien cabrones, y es como de, wey, que pedo, sí, sí, con razón no sonaba tanto, ese, ese tema. Sí, en algún momento, nunca tuvimos una presentación oficial con, con ellos, este, pero en algún momento formé una, o estuve dentro de una banda de, de, de Visual K, y, era, era interesante. Sacando los trapitos. Sí, o sea, algo raro, ¿no? Algo que al final de cuentas te, te enriquece de una o de otra forma. Sí, pues dejo experiencia. Sí. Bueno, este, perdón, conocen una banda mexicana que se llama Radaid. Me suena el nombre. Ahorita que hablaban de, de las combinaciones extrañas, Radaid es una banda, espero no equivocarme, pero creo que es de Guadalajara. Ok. Creo, no estoy muy seguro. Pero es una banda que toca, eh, su base, digamos que es indie rock. Ok. Pero con música de todo el mundo. Está chingada. Está muy chida, se las recomiendo muchísimo. Eh, así la pueden encontrar como, como Radaid, pero es justamente lo que hablábamos, el no cerrarse en un, o encasillarse solamente en un género. Ok. Y tienen cosas bastante extrañas. O sea, tú escuchas un disco de ellos, y el propio disco de cada canción es un mundo diferente. Qué chido. Entonces, está, está muy cabrón. Y la neta, esos cabrones como músicos son unos genios muy, muy cabrones. Y, y mexicanos, O sea, y está chido. Desgraciadamente, en México no son muy conocidos. Eh, sí tienen un buen crew que los sigue, me incluyo. Pero, esos güeyes son más conocidos en, en otras partes de, por lo que he visto en otras partes del mundo. Y, y son unos putos genios, güey. Y hacen cosas bien extrañas que, que están chidas. No, pues es que al final, pues como, pues estamos comentando, no se trata de eso. Pero, qué, qué buen dato sea. A mí que me gusta estar explorando mucho así con, con bandas nuevas. Qué buen dato ese que estás dando, porque siempre es grato escuchar música nueva. Sí. Bueno, siguiente punto. Jesús, ¿has tocado instrumentos alguna vez? Sí, eh, batería, violín, y más o menos bajo. Sí, tienes muchas veces. Un poquito nada más. Sí, un poquito, un poquito. ¿De dónde nació esta curiosidad de, pues, aprender a tocar los tres? Ah, principalmente la batería, porque, pues, no sé, era un niño muy hiperactivo, y dijeron, ya, pues, voy a comprar una batería para que, sí, que ahí en su cuarto, de cinto ruido, y no me moleste, ¿no? Luego, eh, nació mi gusto por el violín, por, un video, de, pues, me lo tope en YouTube, de la orquesta de Assassin's Creed, no me acuerdo cuál era, creo que era del Revelations, y me gustó mucho, ese, ese boom que te genera la, la música de orquesta, y, dije, quiero, y, pues, me llamó la atención más el violín, y, sí, me metí como, cinco años, tocaré el violín, ya, pues, ahí lo dejé, y, y luego lo entré como al, en esta época de, cuando estás en la prepa, te llama más la atención, pues, no sé, la guitarra, el bajo, y, pues, yo dije, ah, pues, a ver el bajo, un amigo me estaba enseñando el bajo, pero, luego, pues, ya lo dejé también, pero sí, ahí, como que, nada más de esos tres, sí. Ok, ok, Miguel, tú como, pues, baterista, vocalista, ya con lo que acá nos contó Jesús, que, pues, batería, violín, y medio bajo, ¿qué tan importante crees que es un, que un músico, o un instrumentista, sepa tocar varios instrumentos? Es que, ¿sabes qué carnal? La música es música, y es el mismo lenguaje, si tú sabes de música, si tú entiendes la música, no estoy diciendo que seas un experto, en la parte teórica, musical, pero sí que conozcas a grandes rasgos, te permite tener el acceso a otros instrumentos, entonces, al final de cuentas es, es un solo idioma, la, la música, digamos que cada instrumento es, como, por decirlo de esta forma, un acento diferente, pero del mismo idioma, entonces, si tú conoces de música, vas a conocer de cualquier, de cualquier este instrumento, mira, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Bellas Artes, dentro de, de los instrumentos que llevaba, como percusionista, es la marimba, y la marimba es, estructuralmente, el piano, entonces, aparte de que en las clases, de solfeo y armonía, llevábamos piano, también llevaba piano, por el simple hecho de tener marimba, porque es la, básicamente la misma estructura, y, pues lo mismo pasa con la voz, o sea, al final de cuentas, llevé sol feo, y eso me dio las herramientas, pues para, como, tener noción, sobre, sobre la voz, que ojo, ni de chiste, en Bellas Artes, te van a enseñar a hacer guturales, eso, un plus, pero, te ve tan de Bellas Artes, si haces eso, definitivamente, no, o sea, pero, pues si es, es como, abrierte un poquito, todo el panorama, más bien, aquí creo que, que, el meollo del asunto, es reforzando un poquito, lo que, lo que dijo mi canal ahorita, igual a mí, me metieron a la batería, porque era muy hiperactivo, y porque todo el tiempo, estaba golpeando cosas, o siguiendo el ritmo de las cosas, o sea, realmente es algo, como que, que se, que se va dando, entonces, también me metieron a la batería, por eso, dato curioso, mi abuelo materno, se llama, o bueno, se llamaba, Serafín Escuadra Cárdenas, y, él, perdón, Serafín Escuadra Gómez, Serafín Escuadra Cárdenas, es mi abuela, este, Serafín Escuadra Gómez, y él fue compositor, un guitarrista, muy cabrón, trabajó con, por ejemplo, con Agustín Lara, trabajó con, con este Paquita, la del barrio, o sea, un, eh, cantautor, muy cabrón, no fue muy conocido, pero, músico, muy cabrón, y yo nunca tuve, como, tanto interés por la guitarra, se tocaron un poquito, pero nunca tuve, tanto interés por la guitarra, mi rollo fue por otro lado, pero al final de cuentas, es música, y es lo que te digo, es el mismo lenguaje, y lo que él me enseñó, me sirvió para lo que hago actualmente, y para lo que hacía con, pues, con la batería, cuando todavía estaba como, pues, como empezando en este asunto, entonces, pues, para pronto, música es música, y, y si sabes de música, pues, vas a entender cualquier instrumento, aunque no lo sepas tocar al 100, pero lo vas a entender, y eso es lo importante. Sí, eso sí, este, pues, al final de cuentas, dices un lenguaje, posiblemente, para unos más complicados, que para otro, este, porque sin irme muy lejos, tengo dos alumnos, que ya me compararon, de explicaciones simples, no sé, de una escala, o de un ritmo, con fórmulas matemáticas, y fue como de, bueno, es lo mismo, güey, pero, pues, aplíquelo de otra manera. Sí. Este, pero ahorita, con esto de que, pues, sí es bueno aprender, pues, de diferentes ramitas, que al final de cuentas, es lo mismo, hay una cuestión, que, por ejemplo, ahorita, básicamente, mi familia, está hecha de, de puros músicos, yo soy guitarrista, profesor, mi mamá, medio canto, medio toco el piano, mi hermana, toca el piano, y por ahí, el esposo de mi mamá, pues, también es multi instrumentista, la cuestión, ahorita, es, tengo una ramita chiquita, cinco años, que obviamente, ha crecido en música, desde que nació, y, pues, ahorita, ya toca piano, toca batería, y sabe cantar, qué tan bueno, creen que, es este, para la mente, de un niño, de cinco años, que tenga toda esa información, o que lo sobrecarguen, con tanta información, desde tan pequeño, empiezo contigo, Miguel, porque, pues, aparte de que, músico, pues, profesor de, de artes marciales, que, pues, sigue siendo profesor, bueno, paréntesis, no soy profesor de música, nunca he dado clases de música, pero, sí soy, efectivamente, soy profesor, y, a grandes rasgos, es canasta básica, carnal, o sea, algo, algo que yo les, les digo a mis alumnos, es, que, deben de tener un equilibrio en todo, académico, deportivo, y cultural, y la música entra dentro de lo cultural, y eso te va a abrir puertas, en todo lo que vayas a hacer, y en cualquier cosa que vayas a hacer, o sea, si independientemente de lo que te vayas a dedicar, o de la carrera que vayas a, 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 a dedicarte, eh, la música, la cultura en general, te va a abrir puertas, el deporte, te va a abrir puertas, más allá de lo, de lo de la salud personal, el deporte te va a abrir puertas, y lo académico, si bien, no sé, y creo firmemente, que las calificaciones no son esenciales, el conocimiento sí, sí, entonces, mira, un ejemplo burdo, tú estudiaste relaciones internacionales, por decir una mamada, y de repente, este, tienes una entrevista de trabajo, y el, y el que va a ser tu jefe, te dice, eh, pues no vamos a entrevistarte en la oficina, porque no mejor me acompañas a mi club, y vamos a jugar un partido de tenis, te das cuenta, ¿no? y, y lo podemos voltear, güey, oye, sabes que, este, me gusta mucho la ópera, ¿por qué no me acompañas a ver tal presentación, y platicamos? Verga, güey, al final de cuentas, es un equilibrio, el conocimiento, no solamente se debe limitar a lo que tú te vas a dedicar, sino también a la parte cultural, que es esencial, y a la parte deportiva, que también es esencial, entonces, el que, tú me digas que, un niño de, cinco años, está tocando, varios instrumentos, y, que aparte, lleva, una buena, un buen historial académico, y que aparte, se le ocurre hacer cualquier deporte, güey, es el sueño, de cualquier sociedad, o sea, si nosotros tuviéramos así, niños así, todo el tiempo, otro pinche pedo, sería, neta, neta, porque se evitarían problemas, que actualmente tenemos en México, como por ejemplo, la obesidad, o, simplemente, el, el poco interés, que se tiene, sobre otras áreas, y creer que solamente, las calificaciones, es lo más importante, en efecto, de hecho, ahorita con eso que mencionaste, me hiciste recordar, la, la escuela, en la que imparto clases, y es donde yo estudié, donde aprendí todo lo que se ve hoy día, tiene un programa social, se llama música con sentido, este programa social, pues básicamente, es ayudar a, grupos vulnerables de personas, pero, en especial, trata de ayudar, para que justamente, ahorita como mencionaste, por ejemplo, niños, este, jóvenes, que tengan, pues malas condiciones de vida, no estoy hablando económico, sino, que realmente estén metidos, en cosas, pues malas, encuentren ahí, un pequeño rayo de luz, y de esperanza, pues en, en lo que es la música, y yo creo que como a muchos, nos ha pasado, porque yo me incluyo en ese paquete, a mí la música, me ayudó en muchos sentidos, y pues ese programa, se enfoca, en tratar de ayudarlos, a ellos también, obviamente, siempre y cuando ellos, lo permitan, y pues, Jesús, no sé, tú como veas este, pues panorama, o sea, si se ayude, si no ayude, que tanto sentido, tiene que lo hagamos, sí, no, totalmente, de hecho, también coincido con Miguel, que este, que, estaría mejor, encontrar un equilibrio, entre todo, no nada más, 100% la música, sino también, deporte, y claramente, pues, la escuela, pues yo sí, generalmente, sí sentiría, muy positivo, que ya desde, pequeños, tengan la música, en su vida, porque, soy muy creyente, de este, dicho, de Nietzsche, que, sin la música, la vida sería un error, no sé, a mí sí, me gusta mucho la música, y sí, me gustaría que, particularmente, más gente, se, se interesara, como, oye, esta pieza musical, está bien chida, de que, curiosamente, es un videojuego, o no, pues está muy padre, la, al Spotify, no, o, pues no sé, esta canción, de qué es, no, de este, tal grupo, pues qué chido, no nada más, me interesaría, como tocarla, aprenderla en un instrumento, sino que, este, pues, sigo la banda, me interesa, aprender más, y, pues, como que en ese aspecto, motiva, e, igual, en ciertos casos, como dices tú, de, es un rayito de luz, para mucha gente, o es una, un, un interés más, por, por ese arte. No, y es, es un escape, tal cual, de, de diferentes, desde las emociones personales, que podemos tener, hasta de lo que, de lo que vivimos, o de lo que viven algunas personas, que es su día a día, o su realidad, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, en muchos, eh, raperos y traperos, que reflejan su, su realidad día a día, y la violencia con la que viven. Entonces, este, y es un método de escape, al final de cuentas. Sí, eso sí, de hecho, ahorita, con eso que mencionaste, pues, todos sabemos los problemas que hubo, en, 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 en las guerras de, de pandillas en los noventas, en el objeto este, de, de Ice Cube, Tupac, Snoop Dogg, todos ellos, este, y actualmente siguen pasando con raperos más famosos, ¿cuántos raperos no han muerto en los últimos años, por temas de depresión? Sí. Que, lo plasmaron claramente en sus canciones, o sea, que no estaban bien, podrían tener una vida maravillosa, sin problemas, pero no estaban bien, o sea, no se sentían bien. Cancerbero, por ejemplo. Cancerbero, que, hay teorías muy locas sobre lo de Cancerbero, pero, pero, a ver, deja tú del, de, de las teorías, por ejemplo, el disco de muerte, que todo se lo canta hacia Carlos. Sí. Pero aún así, no deja de estar latente la depresión con la que ese güey vivía constantemente, güey. Sí. El simple hecho de que la persona que más amara, se fue, terminara yendo con Carlos, o sea. Sí. Creo que se llama la canción Jeremías algo. Jeremías 13, 14, o algo así. 13, ándale. Ajá. Ajá, por, por, por algo así, güey, pero, sí, y pues realmente otro rap, pero, y lo saco porque es de mis favoritos y basta en la biografía, me aguanté. Este, Little Pip, morrillo, para los 17, 18 años, pegó machín. Sí. Siempre tuvo una buena vida. Por, hay ciertos temas, se empezó a juntar con gente, pues, que no debía, que lo llevó, pues, para arriba, pero, pues, cada vez estaba peor y peor y peor, peor y peor, y lo podíamos escuchar en sus letras. Y, pues, al final, este, pues, pasó lo que pasó. Ajá. Pasó lo que pasó. Ay, mira, dejando de lado un poquito la parte como triste de, de, de buscar ese equilibrio, simple y sencillamente cualquier músico necesita tener también una preparación física para soportar la carga que requiere llevar un estilo de vida en el que constantemente estás haciendo presentaciones y ensayos. Por ejemplo, desde mi punto de vista como baterista, pues, güey, como baterista de metal y, y principalmente de, de, de deadcore y metalcore, no mames, o sea, si no, aquí vas a un musical, güey, o sea, te vas a dar en la madre de tres canciones y, y ya valiste. Y como vocalista todavía más, o sea, vocalista que se respete tiene que correr, tiene que entrenarse, tiene que tener buen pulmón, porque si no, no va a dar el ancho. Sí, sí, completamente. De hecho, una vez, traté de tomar clases de canto, se me dio fatal. Una maestra me dijo que había una manera de hacer guturales, pero simplemente apoyando, o sea, pero apoyando, apoyando, apoyando con todo lo que podías. Y de vivo ejemplo me puso, ¿por qué crees que Chester Bennington suena tanto en el escenario? Sí. Sí, ese güey era un cabrón haciendo, digo, también hay, hay, hay otros, otras eminencias que en lo personal amo a ese cabrón, se llama William Ramos, es el vocalista de una banda que se llama Lorna Shore. Sí, man. No inventes, o sea, escucho, son súper atascadas sus canciones, pero ese cabrón domina cuatro tipos de guturales, y los cuatro te los puedes sacar sin ningún problema, y lo escuchas en disco y lo escuchas en disco y dices, ok, puede ser, a lo mejor en vivo no sucede, lo escuchas en vivo y el cabrón canta igual, y dices, o sea, y dices, no inventes, o sea, ese cabrón tiene unos pulmones extremadamente potentes para poder hacer eso que hace, o sea, necesitas tener una preparación física, si es que es lo que quieres hacer y a lo que te quieres dedicar, y quieres ser bueno en eso, prepárate físicamente, y ahí entramos en lo del equilibrio deportivo, porque se entra la preparación física y lo técnico, porque también necesitas tener una técnica para no desgajarte las cuerdas bucales y tener una carrera profesional corta. Sí, 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 como ha pasado en muchos casos de cantantes de ese estilo, terminan lastimando, descansan para recuperar voz, regresan, pero pues ya no es lo mismo. Así es. Bueno, entonces pasamos al último punto, que ahorita lo mencionó curiosamente Jesús, pues la música en el ámbito Kicks, todos sabemos que series, películas, caricaturas, videojuegos, no serían nada si no tuvieran la banda sonora detrás, una sensación completamente seria. Entonces voy a empezar por así, por lo más, lo más light, lo más leve, lo más fácil. Miguel, así, ¿cuál es tu soundtrack favorito, o sea, serie, película, caricatura, juego, lo que sea, pero que tú digas, esta madre está bien cabrona? Uy, tengo un par, o bueno, varias. La verdad, de entrada, recién nivel. Ok. Principalmente, el de las películas, ya sé que muchos van a, 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 en la parte de las películas, pero no pueden negar que ese pinche pianito es una, no, está bien chido, sí, 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 eso es, le agrega más emoción al momento, sí, exactamente, dos, dos, ahí, ahí van de la mano, porque de hecho la banda sonora fue hecha por la misma persona, lo que es Matrix y John Wick, son dos, dos mandas sonoras completamente diferentes, sí, pero hechas por, por las mismas personas, comentaron, por ejemplo, la de Interestelar, no manchen, o sea, sobre todo la parte donde está el piano, que toda la película te va acompañando, pero cuando llegan al planeta, que es puro mar, y que son unas olas enormes, esa parte del piano, pero combinado con el tic-tac, tic-tac, tic, dices, no te pases, o sea, te meten en una atmósfera muy cabrona, eh, ¿cuál otra? Creo que, creo que nada más serían, serían esas, hay, hay obviamente, otros son tracks que, que dices, ok, son bastante buenos, pero los que más me, me llegan hacia la mente son esos, y es que al final de cuentas, lo que busca un soundtrack de una película, es, meterte, ah, ya me acordé de otro, la de, este, eh, el exorcista, la clásica del exorcista, tal, la ya, la ochentera, setentera, sí, 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 no me gusta mucho la película, pero son tracks está muy cabrón, y es, reforzando lo que iba a decir, de que lo que buscan en un soundtrack de una película, de un videojuego, es generarte una emoción, y una emoción que difícilmente se te va a olvidar, puede ser que se te olvide el nombre de la película, los actores, incluso la trama, pero esa canción no se te va a olvidar, y el sentimiento que te hace sentir, no se te va a olvidar. Exactamente, Jesús, que hay de tu parte, que el soundtrack que dices tú, es, está bien cabrón, no me lo saco, es mi favorito, lo puedo escuchar día y noche, no sé. Es que está canijo, porque sí tengo muchísimos, tengo muchísimos, la verdad, tengo un buen. Hazme un top 5. Híjole, a ver, pues ahí te va, nada más porque es uno de mis compositores favoritos, igual en el mundo, más particularmente en videojuegos, ha participado mucho, es este Gustavo Santaloaya, Santaloaya, perdón, este, su soundtrack en The Last of Us, es deprimente, es increíblemente deprimente, es muy melancólico, es, no es pesado, pero sí sientes que, quiero llorar cuando lo escucho, ¿no? Y este, y obviamente, como es también mi saga favorita, Halo, este, Martin O'Donnell, igual es un maestrazo en el piano, para mí, te genera una, una emoción así como de que hasta te enchina la piel, cuando hay un momento de tensión en Halo, pero en cuanto a películas, fíjate que, igual me gusta mucho John Williams, John Williams, es este, el soundtrack de Star Wars, el soundtrack principal, de la primera saga de Star Wars, es, pues, un boom de emociones, primero es, pues, epicismo, este tema en el que Luke está viendo al horizonte, y suena, este tema que se llama The Force, es nada más, primero una trompeta, y después ya es toda la orquesta, dices, ah, está muy, muy, muy padre, definitivamente, el soundtrack de Star Wars, uff, diría que ahorita con el reciente escándalo, pero Mick Gordon, uff, Mick Gordon con el Heavy Metal en Doom, en la nueva saga de Doom, ok, ah, increíble, pues también te llena como que de emoción, te llena de, de mucho, mucha emoción, mucha adrenalina, y ahí va también de la mano con el Heavy Metal, y también un poquito de grunge, con este videojuego que recientemente salió, que se llama Metal Hellsinger, está muy padre, tiene grandes eminencias del metal, como, se me olvidó su nombre, y la neta, voy a decir que una disculpa, pero es la chica de, este, ay, se me olvidó incluso esta lavanda, perdón, y también tiene, este, el vocalista de, System of a Down, Search Stacking, Search Stacking, uff, son temazos, que cada uno que escuchas, igual, al Spotify, ay, ahorita que mencionaste, de, que se te fue la banda, traigo en la, en la punta de la lengua, una película, no me acuerdo bien, como se llama, Spinish Head, o Spinish Head, alguna mamada así, que son las morras, no, 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 que, que, que son unas morras, que están en un, este, en un psiquiátrico, y que se empiezan a imaginar, cosas que están en la guerra, y demás, y la banda sonora, la hicieron, y la banda sonora, y la banda sonora, la hizo Korn, y Skrillex, y es que me acordé, por lo que dijiste, y, o sea, como buscar a, a los músicos, perfectos, para crear la banda sonora, que necesitas, para crear la atmósfera, que necesitas, de una película, que probablemente, si no hubiese sido, por esa atmósfera, hubiera valido, para pura, completamente, si, o sea, porque, o sea, ya comparando, ese punto, que acabas de dar, la neta, yo cuando, titan es el pacífico, la primera vez, dije, esta manera, es una pinche copia, de Evangelion, no más que más moderna, y, al principio, fue como de, ok, pasable, pero empecé, a escuchar acá, la musiquita, de que es que salía, un Jäger, o que llegaba, un K.Ju, y era como de, wey, o sea, era imposible, no empezar a sentir, emoción, de acá, de cuando salía, el pinche mega robot, a pelear contra el monstruo, luego, esta película, también era de Guillermo del Toro, algo de, cuentos para contar en la oscuridad, o algo así, no me acuerdo, como bien el nombre, salió hace un par de años, hace como tres, sí, en el 19, este, hay una escena en específico, que, se desarrolla, en un cuarto rojo, para los que no han visto la película, va un chingo de spoilers, y, pues, esa madre, se supone que va, convirtiendo cuentos de terror, en realidad, pero, de acorde a los miedos, de cada persona, que, lea ese libro, y, justamente, esa escena, para empezar, no es que dé miedo, genera una, sensación de desesperación, bien cabrona, número uno, ¿por qué? Porque, es en un cuarto rojo, típico cuando son luces de emergencia, que se apague el generador, y todo el pedo, número dos, era un, un corredor en cruz, de cuatro pasillos, donde solamente había una puerta, hasta el final, número tres, voltear a donde volteara, salía la chingada cosa esa, que fuera de monstruo, pero salía, a la puerta que volteara, número cuatro, la música, de ese momento, era de tanta tensión, que era como de, wey, ya, que llegue la chingada cosa esa, o sea, ya que pase algo, o sea, ya cómete la maldita naranja, tal cual, o sea, desconozco quién haya sido, el, el compositor, en esa película, pero el trabajo que hizo en esa escena, puta, diez de diez, no me había sentido tan desesperado, en un buen rato, desde, cuando vi a esa escena, este, yo sentí, yo sentí eso, con la de Interestelar, en la escena, que les digo, que están en el planeta, del mundo, o sea, o sea, ya cuando te dicen, wey, un segundo, 1.3 segundos ahí, son, no me acuerdo cuántos años, en la tierra, dices, ya por favor, váyanse de ahí, wey, y lo más cabrón, es que como te dices, lo desesperante, es que oyes el tic-tac, cada segundo, o sea, estás conciente del tiempo, que estás pasando, es un chingado planeta, sí, ok, siguiendo en este ámbito, pues, ya del, pues, de la música, en el mundo geek, pues, es bien sabido, que de repente, filarmónicas, orquestas, lo que sea, pues, se concentra, en dar un show, un espectáculo, pues, de películas en especial, compositores en especial, caricaturas en especial, hace poquito, acaba de pasar, el de, los caballeros del zodiaco, creo que fue en Ciudad de México, no recuerdo, honestamente, vi fragmentos, pero la emoción que ponían, en especial a la cantante, la cantante que se aventaba, las partes melódicas a voz, puta, 10 de 10, es como si estuvieras viendo, la caricatura, con 6, 7 años, en canal 7, bien temprano, entonces, qué tanto crees que afecta, o sea, de por sí, ya sabemos que el soundtrack, pues, va a estar bueno, ahora, que lo toque, una buena orquesta, o una buena filarmónica, y aparte, dirigida por un buen director, pues le agrega un valor extra, de esto Miguel, tú qué crees que podría mejorar, tú qué crees que le podrían quitar, o así tal cual como lo están dejando, es bueno que esté. Mira, para esto, hay gente, con mucho coco, que está detrás, o sea, si van a hacer un espectáculo, de esa forma, está muy bien pensado, deja todo el espectáculo, de que vuelvan a revivir, esas emociones, para los que, se pasaron su infancia, pegados a la televisión, viendo eso, deja tú de eso, el simple hecho, de crearlo, para ese momento, está muy bien pensado, mira, me voy a salir un poquito, de la referencia, qué sientes, cuando escuchas, el opening, de Dragon Ball Z GT, son buenos recuerdos, son buenas emociones, son, son rolas que te pegan, pero directamente, en el Cora, o sea, dices Dragon Ball, va, Dragon Ball Z, pues, normal, ¿no? Simón, Simón, este, la, la nueva, la Super, la, la de Dragon Ball Super, X, sí, 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 pero Dragon Ball Z GT, pinche serie, tan, más de la fregada, pero, ¿por qué te acuerdas, del opening, wey? Simón. ¿Qué te hace sentir, esa madre, wey? Entonces, al final de cuentas, hay gente que está detrás, o sea, el que creó, toda esa parte, lo hizo con una intención, y al final de cuentas, es lo que hablábamos, en un inicio, el arte, es un reflejo, de las emociones, y de lo que, las personas, o diferente, como lo de personas, está sintiendo, en ese momento, si tú quieres, que una, en este caso, la referencia que diste, si tú quieres, tener un evento, muy, muy cabrón, pues no solamente, vas a tener al director, de orquesta, más cabrón, y a la filarmónica, más cabrona, sino vas a hacer, que estos cabrones, tengan, la habilidad, de crearte a ti, esos recuerdos, para que digas, wey, no manches, es la mejor experiencia, que he tenido en mi vida, porque te remontó, a tu infancia, y remontarte, a tu infancia, o a una época, diferente, a la que estás viviendo, ahorita, es algo, que no cualquiera, lo puede hacer, en efecto, no es que, son cosas que, uno sorprende, que a uno nos sorprende, más hoy en día, pues que ya, la gente se está abriendo, más a este tipo, de cositas, como la música, el anime, ese tipo de cositas, los videojuegos, que esos, tú, ¿cuál sería, así el, no sé, un concierto, o filarmónico, de orquesta, que te gustaría ver, en especial de, una caricatura, una película, lo que sea, pero que sea, así un repertorio, completo, tengo dos, ahí te va, fíjate que si, vuelvo a tocar el tema, con Gustavo Santaolalla, este, compositor argentino, de The Last of Us, no nada más, porque no se chuta, el soundtrack, de The Last of Us, sino que se, chuta sus canciones, originales, y vaya, el señor tiene, ya trabajando, en el medio, desde hace tiempo, creo que su primer, composición, choncha, fue Babel, la película de Babel, y, esta película española, de la niña, ¿cómo se llama? este, camino, creo que se llama, Camino, una nena que le da cáncer, y este, creo que se llamaba Camino, compuso el soundtrack, y, se chuta todo eso, y, me gustaría verlo, y, definitivamente, no sé todavía quién, hace el soundtrack, del señor de los anillos, pero, debe de ser, genialísimo, estar en un concepto así, de, de todo el soundtrack, de la saga principal, del señor de los anillos, sí, ahí, para los músicos, estudia en escalas modales, bueno, entonces, nosotros, pues, ya concluimos, este, los temas que tenemos, superados por el podcast, tocamos punto por punto, y los tratamos de abarcar, de la manera, pues, más extensa posible, Miguel, algo que te gustaría agregar, a todo esto, que hemos estado platicando, hasta el momento, pues, creo que ya, ya dijimos todo, al final de cuentas, el objetivo, era tener una plática amena, sobre, pues, gustos que tenemos, en particular, y no necesariamente, cegados, o cerrados, a lo que nos gusta, o sea, creo que quedó, más que claro, que, independientemente, de lo que normalmente, escuchamos, tenemos, pues, como el gusto, también, por cosas diferentes, por ejemplo, el tema de las filarmónicas, de los openings, o sea, hubo temas, para, para variar, un buen, que se pueden alargar, tremendamente, pero pues, creo que estuvo genial, la plática, muy amena, muy agradable. Siempre la idea, Miguel, siempre la idea, Jesús, algo que tú quieras agregar, a todo esto, pues, no, creo que de momento, no, también estuvo muy, muy chida la plática, y pues, también muchas gracias a Miguel, estuvo, muy, muy, muy entretenida, todo nice, todo nice, 20 de 10. Excelente, Miguel, si gustas recordarnos, una vez más, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, y cómo? Va, pues, en Apple Music, y Spotify, me pueden encontrar, como Miguel Aro, aroquí, aroquí,